¡Oh! 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 ¡Pues eso! ¡Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores! Que te preparen que lo que viene es pa' creer ¡Duro! Mami que yo se que tu no te me va a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tuếuu te a llevar ¡Duro! Todos los mienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pare a impiar porque Ella le gusta la gasolina Ya me mandaste